¿Qué es el Ecuador? Aquí en Bonn, Alemania, el Ecuador está presente en esta Conferencia Mundial de Cambio Climático número 23. Ahora no estamos aquí solamente en nuestra calidad nacional como Ecuador, sino como presidentes del G77 y China, que agrupa a 134 países del sur global. Hemos ya obtenido varios logros importantes para el Ecuador y para la humanidad entera. Ayer en la noche, a medianoche, se logró concretar la creación de una plataforma de pueblos indígenas dentro de la Convención de Cambio Climático, para que los pueblos indígenas no sean solamente actores pasivos, sujetos pasivos de las decisiones que toman los Estados, sino actores deliberantes que puedan venir a las conferencias de cambio climático, aportar con sus experiencias, con sus conocimientos tradicionales en materia de cambio climático y a participar de manera activa en todos los espacios de discusión de la conferencia de las partes de cambio climático. También hemos avanzado en un acuerdo en materia de igualdad de género, porque sabemos que el cambio climático afecta en mayor medida a las mujeres, a los niños y niñas. 100 mil millones de dólares anuales se comprometieron los países desarrollados a otorgar ya en el año 2009 en Cancún. De esos 100 mil millones anuales, solamente se han concretado 6 mil millones. Lo que cuesta la adaptación y la mitigación al cambio climático, es decir, reducir emisiones y adaptarse a los defectos nocivos del cambio climático, son 300 mil millones de dólares por año. Es decir, aquí estamos insistiendo en negociar compromisos financieros mayores de los países desarrollados. Este es el gran desafío. Hemos obtenido grandes logros como presidencia del G77, pero queda todavía pendiente un compromiso de todos los países del mundo, sobre todo de aquellos que más contaminan con la vida futura en el planeta.